El Banco Central de Nicaragua informó que para este fin de año tienen buenas proyecciones de liquidez debido a las transacciones que se originan por las festividades de fin de año, es decir, que el dinero en circulación en poder del público incrementará en 6.523.6 millones entre los meses de noviembre y diciembre, lo que se traduce a que 5.982.5 millones de incremento observado que el 2020. Es que durante el fin de año, los meses de noviembre y diciembre, todos sabemos que se producen fiestas relevantes e ingresos extraordinarios de recursos para las familias, para las personas, como lo es en primer lugar el aguinaldo y también fuentes de financiamiento provenientes de las remesas, así como el crédito que se produce como resultado de este evento. Además de eso, ocurren dos festividades claves que son importantes para la familia. Una es la actividad de celebración de las purísimas, que ocurre en las primeras semanas del mes de diciembre, y la otra es la celebración de la Navidad, 24 de diciembre, y agregaría una tercera que serían las celebraciones de fin de año, del 31 de diciembre. Estos acontecimientos generan expectativas positivas en todos los agentes económicos, hay mucha alegría, y las personas esperan con ansia las fechas. En concreto, nosotros el año pasado estimamos, por ejemplo, un aguinaldo de 10.966 millones de Córdobas. Para este año estaríamos esperando un aguinaldo de 12.246 millones de Córdobas. O sea, estamos hablando de un incremento importante del 12% del aguinaldo. Uno de los factores importantes es la recuperación del empleo que se ha venido produciendo. La última cifra que hemos recibido de parte del Instituto de Seguridad Social en materia de empleo formal indica que el empleo estaría alcanzando ya hacia el último mes que tenemos registro, que es el mes de octubre, y que publicaremos pronto los 760.000 empleados formales. Estos recibirán su aguinaldo. Y también el resto de empleados de la economía, no necesariamente los formales, también en el sector informal se entregan a aguinaldos. Asimismo, también se verá favorecido por las entregas de crédito a las actividades de consumo y comercio por parte del Sistema Financiero Nacional, así como por las remesas familiares. En este sentido, se estiman entregas netas de crédito por 2.331.1 millón y entradas de remesas por 382 millones. Por otra parte, se espera que las ventas en la actividad comercial de noviembre y diciembre asciendan a 52.730.4 millones. La oferta de liquidez para atender la demanda del numerario estará en parte facilitada por el traslado de recursos del Gobierno al Sistema Financiero para efectos del pago del 13º mes y por las operaciones monetarias del Banco Central de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.